Muy bien, estamos con el sugerente de fiscalización, el señor Javier Uzueta. Señor Javier, para informar a la población acerca de estas piscinas que han sido clausuradas en este caso, ¿cuáles son estas piscinas exactamente? Buenos días, sí, en una intervención con el fiscal de prevención del delito, hemos asistido a tres piscinas que han sido clausuradas, por diferentes motivos. Algunas, la licencia no tenía el giro correspondiente, las piscinas no tenían el permiso, algunas el agua no era adecuada para el disfrute de las personas que asistían ahí, y por esos motivos han sido clausuradas. Son tres las que hemos identificado, una es en Macatón, la segunda es Doña Julia, y la tercera es en La Hacienda. Ya se ha procedido a clausurarlas, nos han llamado de que una de ellas han roto el precinto de clausura, y hemos ido ya a aplicarle la sanción correspondiente. ¿Cuál de ellas? El Macatón abrió, a pesar de que sus condiciones para operar no eran las adecuadas. ¿Previo a esta clausura hubo un aviso, es decir, para que puedan tener la documentación en regla? Por supuesto, antes de proceder a este tipo de acciones, que son complementarias, sea primero, porque es un procedimiento, se hace el acta respectiva, dándole un plazo para que levanten las observaciones hechas por el equipo multidisciplinario que se acercan a las piscinas, ¿no? Porque ahí está comprendido salud, está comprendido el área de salud y sanidad de la municipalidad, licencias, fiscalización y control. Y luego del tiempo que se le da, se regresa a ver si han levantado las observaciones. ¿Han persistido? Se le aplica una sanción, ¿no? Y en el caso de las piscinas, también se le aplica la medida complementaria, que es la clausura del local, ¿no? Bueno, imagino en todo caso que todas las piscinas que, digamos, se conocen aquí en Guaral, han sido, digamos, visitadas. Ahora, ¿con qué frecuencia se hará esta visita? Es decir, ¿cuándo o en qué periodo, digamos, o cuánto tiempo pasa de que el área de fiscalización visita una piscina para la siguiente visita? Sí, en coordinación con el Ministerio de Salud, ellos nos indican que se debe ir constantemente, constantemente, cada 15 días, ¿no? Vamos a salir a visitar las piscinas, inclusive las que están en buenas condiciones, ¿no? Porque en el momento de la inspección puede estar en buenas condiciones, pero después, por fallas de sus equipos, puede ser que, bueno, se pierda esa condición de estar bien, ¿no? Entonces, tiene que ser una visita constante, sobre todo en el tiempo de verano, que asisten muchos niños y familias a las diferentes piscinas por el... Bueno, todos sentimos el intenso calor que está haciendo hoy en estos días en Guaral y supongo que será durante todo el verano.